Salón de fiestas, Holiday Eventor, salón amplio y bien iluminado con 12 mesas grandes y 100 sillas, equipo profesional de sonido que incluye prócola, micrófonos, video y cañón y karaoke, ludoteca para niños totalmente climatizada con juegos y video, cocina equipada con estupa, horno de microondas, congelador y una mesa grande. Tenemos todo listo, ven y diviértete. Holiday Eventor Holiday Eventor